Yo soy Jorge González Pérez, bueno, Jorge Caridad, González Pérez, que es como siempre me dicen en el Parlamento. El Caridad nada más que sale en el Parlamento, no en ningún lugar él sale Caridad, pero yo lo digo, Jorge Caridad, González Pérez. ¿Y eso se lo ocurrió a mi mamá o a mi papá? Te explico por qué. Yo soy de una familia humilde, de Jovellanos, Matanza, que en mi familia nació mi hermana, que es mayor que yo. Yo me llevo un año y medio y entonces atrás vengo yo, pero es un embarazo no esperado. Mi mamá salió embarazada y entonces no quería que mi papá tuviera el embarazo porque no había dinero en mi familia para sostenerlo. Entonces mi mamá le imploró a la Caridad del Cobre, como creyente al fin de esa etapa de la vida, le imploró a la Caridad del Cobre que por favor que mi papá entendiera que no se hiciera la interrupción del embarazo, que era lo que querían que se hiciera. Y entonces por eso, yo nacco, o sea, mi nacimiento es el 23 de abril de 1952, y entonces ese 23 de abril es San Jorge, por eso me llamo Jorge. Pero como mi mamá tenía mucho que agradecerle a la Caridad del Cobre, que no me hicieran el legrado y yo quedara al campo, entonces ahí, por eso que me llamo Jorge. Me llamo Jorge de la Caridad. Pero en el registro civil de Jovellanos, la registradora dijo que ningún de la, que el de la no existía, que es Jorge Caridad. Por eso me llamo Jorge Caridad. En octubre del 66, viene el director de la escuela a mi casa y le dice a mi papá que vinieron dos becas de pre, y yo por el escalafón, era alumno en el escalafón para coger la beca de pre, y entonces vengo para acá, para La Habana, a un preuniversitario que era semimilitar, el preuniversitario Carlos Mar, que era aquí en Siboney. Lo que es hoy, una escuela en el Ministerio del Interior, la escuela hermano Martínez Tamayo, ese era mi pre. Antes que fuera de Martínez Tamayo, pero era militar igual. Y entonces vine para acá, hice mi pre aquí en La Habana, con un guajitito de Jovellanos, vino para acá, para La Habana. Ya desde que yo salí de Jovellanos, nunca más retorné a Jovellanos. Entonces vine para acá, hice mi pre en Carlos Mar, a lo cual le agradezco mucho porque tuve una formación, ese era un pre extraordinario, con unos profesores extraordinarios, con una calidad de la formación, y además mucha disciplina, porque era un pre militar. Cuando estoy terminando el pre, que era a finales de 69, yo tenía que comenzar la universidad, y yo en el pre todo el tiempo fui monitor de matemática y de física. Y lo que iba a estudiar era matemática, yo iba a estudiar licenciatura en matemática. Después vino la tarea que quería desarrollar la física nuclear en Cuba, y entonces yo di el paso al frente para hacer física nuclear. Pero en el periodo de las vacaciones, mi cuñado, o sea, el esposo de mi hermana, había estudiado medicina, estaba estudiando medicina en primer año. Y yo voy a Victoria de Girón a ver la escuela. Y ahí recorro la escuela con él. Y el impacto que me causó Girón fue tan grande que yo ahí, por primera vez, me inclino a estudiar medicina. O sea, porque vi la escuela, porque... Es lo que hoy se hace con las puertas abiertas, o sea, llevar la gente para que vea la carrera, la conozca por dentro. Aunque hasta ese momento yo era físico y matemático, ahí de pronto cambié y dije, bueno, voy a hacer medicina. Y la carrera la comencé en una escuela al campo. O sea, me fui al plan cítico de Jabuey Grande y comenzamos la carrera en el plan cítico de Jabuey Grande. O sea, empezamos recobriendo naranjas y sembrando naranjas en el plan cítico de Jabuey Grande. Y ahí estuve ese periodo y ya retornamos a la escuela y comenzamos en el año 70, en el modo de lanzar para el 70 y que los 10 millones de toneladas de IVA y toda esta serie de cosas. Comenzamos a estudiar la carrera de medicina. Inicialmente, yo no estaba muy inclinado a la medicina, pero me di cuenta que la vocación es relativa. Entonces, yo te voy a hacer un propósito y empecé a estudiar medicina y me entusiasmé con la medicina y tuve tremenda dedicación a todos mis estudios. Incluso nosotros trabajábamos descargando barcos en el puerto de La Habana, trabajábamos en la reconstrucción del estadio latinoamericano cuando se hizo la remodelación del estadio latinoamericano. O sea, en cuanto a tarea había, ahí estaba yo. Yo era dirigente de la FEU, estábamos terminando la carrera de medicina, viene entonces el momento de la decisión de qué estudiar, qué especialidad estudiar. Yo siempre quería hacer medicina interna, pero en aquel momento se plantea lo que se denominaron las especialidades anémicas. Eran especialidades que nadie las quería, o sea, estaban en crisis, no había casi profesores, no había casi especialistas. Entonces, ahí me plantea que, bueno, teníamos que hacer un proceso con los jóvenes para decidir qué ir a estudiar cada cual. Y yo entonces, moralmente, yo no me puedo parar en un auditorio a convencer a la gente que tiene que hacer una cosa. Si yo soy el primero, pues no hay el paso frente. Entonces, la medicina legal era una especialidad que estaba en crisis total. Incluso la universidad, el promedio de edad de los profesores de medicina legal de la universidad era de 72 años. Entonces, era necesario una renovación del claustro de medicina legal de la universidad. Y a mí la asignatura, felizmente, yo doy la asignatura en tercer año y repetí la asignatura en quinto año. Por tanto, yo siempre que tenía una onda medio policiaca y medio de investigador, di esa especialidad y me di cuenta que era atractiva, que era bonita. Cuando veo que casi nadie hacía la especialidad, dije, bueno, las cosas también hay que desarrollarlas. Mientras menos gente haya, más campo de desarrollo lo tienes. Y efectivamente, bueno, me decido entonces ya por hacer la especialidad. Pero como yo me decido hacer la especialidad y yo era dirigente de la FEO, era un cuadro que estaba en desarrollo, la dirección de la universidad se acerca a mí y me plantea la posibilidad de que yo me prepare para ser profesor. Y entonces me dicen que la posibilidad de que yo vaya, sin haberme graduado, que yo me prepare para ir a estudiar a Alemania, para formarme como profesor en Alemania, estudiar el doctorado en Alemania. Y entonces yo, siendo dirigente de la FEO, siendo estudiante de medicina, comienzo a estudiar también la especialidad, o sea, el idioma alemán. En mi carrera, incluso el internado, que se hacía un internado rotatorio o un internado vertical, yo hago un internado mixto, porque lo que se pretendía que yo me dedicara el tema de los venenos, la toxicología forense, yo hice un internado de seis meses en terapia intensiva y seis meses en medicina legal. Entonces hice un internado mixto que era para prepararme, para irme para Alemania y a todo el tiempo, después que terminé, hice un curso de ciencia básica biomédica de un año, que era un curso especial que se le daba a los que iban a ser profesores de ciencia básica biomédica, que aunque yo no iban a ser profesor de ciencia básica biomédica, pero me estaban preparando para el campo de toxicología y los profesores de medicina legal. Entonces, yo a mi estudio de doctorado, resulta ser que lo que habían planificado los que me estaban mandando era que hiciera toxicología, pero la toxicología era una especialidad de la farmacología. Y yo ahí me planto, yo que no, pero yo estaba convencido de ser forense, ahora no me podían cambiar para que yo fuera farmacólogo. Y que yo lo que tenía que hacer era medicina legal. Entonces ahí decide que yo haga una estancia de un año ahí en el campo de la medicina legal y la hago en el Instituto de Medicina Legal de Berlín, que era un instituto de medicina legal y criminalística, que estaba también anexo ahí. Y se decide entonces que yo venga para Cuba para hacer la especialidad de medicina legal en Cuba y que yo retornara a hacer el doctorado allá en Alemania. Y eso es lo que hago, vengo para Cuba, el doctorado ya no lo voy a hacer en Berlín, me mandan para Leipzig, que es un lugar donde había un instituto de medicina legal y criminalística muy desarrollado, que tenía mucho campo de la toxicología. En septiembre del año 87, yo defiendo mi doctorado en Alemania. Yo vengo para Cuba y ya se me ubica en el departamento docente de medicina legal de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Yo me había vinculado todo ese tiempo que estaba haciendo el doctorado en Alemania. Ya yo, antes de irme para Alemania, me vinculé al Instituto de Medicina Legal. Ahí pasé a ser jefe del departamento de toxicología forense del Instituto de Medicina Legal. Ahí mismo, en ese entorno, estaba haciendo mi estudio de doctorado, aunque yo era profesor de la universidad y trabajaba dentro de la universidad, pero hacía mi labor asistencial en el Instituto de Medicina Legal. Y entonces, en el año 88, deciden que yo pase a ser el director del Instituto de Medicina Legal. En todo ese periodo, yo trabajé una cantidad de casos importantes, casos criminalísticos y médicos legales de repercusión, de alcance nacional e internacional. En el año 89, se decidió hacer la operación tributo, que era la repatriación de todos los fallecidos que habían cumplido misión internacionalista. O sea, se decide por el país hacer la repatriación de todos los cubanos que habían muerto en otras tierras del mundo, porque al principio era que la gente moría y se enterraba ahí. Nosotros teníamos un cementerio en Angola, teníamos un cementerio en Etiopía, teníamos un cementerio en Nicaragua y teníamos cubanos enterrados en distintos países del mundo, por ejemplo, en Mozambique. Entonces, en esa operación tributo, se decide salir a buscar los fallecidos. Yo formo parte de ese equipo que sale a buscar a los cubanos que estaban enterrados en otras partes del mundo. Nosotros inicialmente nos basificamos en Angola y desde Angola empezamos a buscar. A mí me tocó la misión desde Angola ir a Mozambique a buscar a los cubanos que estaban enterrados ahí en Mozambique. Hicimos un levantamiento del cementerio que estaba en Luanda. En la misión militar cubana en Luanda había un cementerio donde estaban enterrados todos los cubanos. y entonces alguna cosa que no es frecuente en el mundo es que un cementerio entero tú lo levantes. Entonces llegamos a decir este fue el último enterro que se hizo hoy y a partir de mañana no se enterraba más nadie. Todos los que estaban eran exhumados y así hicimos la exhumación. Fuimos a Nicaragua también había un cementerio en Nicaragua, en Managua. Hicimos en un lugar que se llama Serranía. Hicimos el levantamiento todos los que estaban enterrados en el cementerio de Serranía ahí en Nicaragua en Eritrea que había un cementerio también se fue a Eritrea y se hizo el levantamiento de todos los que estaban enterrados en Eritrea y entonces el 7 de diciembre de 1989 se hizo realidad entonces la operación Tributo. Fue de un largo trabajo que comenzamos en abril del 89 y terminamos en diciembre del 89 o sea de abril del 89 a diciembre del 89 estuvimos sumando más de 2.200 cubanos que estaban enterrados en distintas partes del mundo. En algunos casos estaban enterrados en cementerios de ahí que no eran cementerios nuestros no eran cementerios locales. Por ejemplo a mí me tocó ir a Mozambique a buscar tres fallecidos. Aquello fue todo una odisea que después me sirvió de base para el trabajo que tuve que hacer en Bolivia porque cuando yo fui a Mozambique a buscarlo que me mandan de Angola a Mozambique durante una semana tenía que ir en una semana de sumar tres cubanos y regresar teóricamente era una cosa sencilla pero cuando llegué a Mozambique aquello fue terrible en la ley mozambicana no existía la exhumación ellos nada más tenían la posibilidad de inhumar entonces yo recuerdo que yo hablo con el jefe de la misión militar cubana ahí para ver cómo era la cosa y entonces hablo con el embajador que estaba en Mozambique para decirle que nos habían dicho que no podíamos sumar los tres cubanos que estaban ahí ya yo tenía identificado o sea la misión militar tenía los tres cubanos la tumba que estaba en el cementerio ahí de Mozambique todo estaba lo más bien entonces yo recuerdo que yo le digo al embajador bueno mire yo tenía una semana para hacerte el trabajo el primer día ya lo había perdido en la causa protocolar y tratando de ver con la gente de la cancillería y aquello no caminaba entonces yo el segundo día llego y le digo al embajador mire aquí hay tres alternativas la primera que usted hable con el presidente del país y le diga que ahí están los tres cubanos y que yo vengo a llevármelo entonces usted gestione esta bueno pero ¿cuál es la otra manera? bueno la segunda es que yo me meto por la madrugada en el cementerio y me robo los muertos porque al final ellos dicen que los muertos no se pueden sumar y que además no aparecen registrados o sea eran muertos que se enterraron pero no estaban registrados en el registro civil no había constancia de los muertos y yo digo bueno si los muertos no existen y no existen yo me voy a robar algo que no exista así que yo me meto en el cementerio y me robo los tres muertos porque yo los tres muertos me los voy a llevar entonces me dicen no pero eso está un poco agresivo ¿cuál es la otra? digo bueno la otra es que usted me deje libertad usted me ponga como jefe de logística de aquí de la misión militar para que él me dé algunos tipos de recursos y usted me deje que yo con mi cuenta resuelva el problema y usted no se ve ni por este grado lo que yo voy a hacer pero como yo no se preocupe yo lo que necesito es que me den recursos y yo esto lo voy a resolver entonces me puse en contacto con el coronel jefe de la logística pues fui para allá y le dije a la gente de la encillería tabaco y que no se den por enterado que yo me voy a llevar a los muertos a la gente del ministerio de justicia Ron Habana Club y que no se den enterado que yo me voy a llevar a los muertos y así fue y a la gente del cementerio Ron Pati Cruzado para que cuando se meten al Pati Cruzado este yo me llevo los muertos yo no se ve ni por enterado que yo me llevo los muertos y así fue como dice la operación le pedí un camión a la misión militar y entonces la gente a veces cree que la cosa hay que hacerla de noche clandestino no, no yo entré a las 3 de la tarde siempre dicen a las 3 de la tarde que mataron a Lola a las 3 de la tarde yo me metí con el camión de la misión militar en el medio del cementerio y a las 3 de la tarde con un entierro andando y todo el mundo ahí yo con tremenda dignidad llegué ahí entre donde estaba la tumba los cubanos empezamos a trabajar ahí a excavar aquello ahí y todo el mundo pasaba la gente miraba la gente diría vamos a estar nadie va a pensar que estamos haciendo nada de ilegal y nosotros empezamos ahí a trabajar que se dio más mal hasta que llegamos a donde estaba el entierro cuando llegué a donde estaba el entierro sorpresa para mí estaban los cubanos enterrados en cajas de plomo y no había que sacar a la caja de plomo había que buscar una duda eso no estaba previsto en el entierro buscar una duda entonces yo bueno aquí vamos a hacer una cosa vamos yo oía sin cel y martillo abrir las cajas sacar los cuerpos de los cubanos los meterlos en una bolsa los metí en el camión y a las 3 de la tarde salí por la puerta del cementerio robándome los 3 muertos públicamente ahí sin que nadie nadie suponía que aquello era ilegal yo salí ahí pero entonces después decía me llevé los muertos ya yo tenía cuadrado porque había una cubana que estaba cumpliendo misión que estaba en la morgue ya yo tenía cuadrado la morgue acción de corrupción justificada por la patria y le metí con todo aquello con tan buena suerte que había un grupo de cubanos que eran asesores de la aduana de la república de Mozambique y había otro grupo de cubanos que eran asesores de inmigración y extranjería y yo bueno ya esta parte no me toca a mí los cubanos que están ahí que son tan patriotas como yo me tienen que coger a la casa para que yo me lleve los muertos yo siempre le digo a la gente la tarea es la tarea y por encima de la tarea no puede haber ningún obstáculo yo sabía que nos había quedado pendiente la guerrilla de Chén Bolivia sabíamos que algo que no se había podido cumplir en esa operación tributo era la guerrilla de Chén Bolivia ¿por qué? bueno porque los bolivianos no nos dieron permiso para entrar a Bolivia teníamos que esperar entonces a ver qué pasaba y con esos elementos bueno nos quedamos ahí y así pasó el tiempo y pasó desde el año 89 hasta que en el año 95 en noviembre de 1995 un día por la mañana escuchando o haciendo radio que un general retirado de Bolivia había dicho que los restos de Chén estaban enterrados en la pista aérea Valle Grande eso lo dijo el general boliviano se publicó en Bolivia nada más que se enteraron los bolivianos pero días después él le da una entrevista al periodista John Lee Anderson de Estados Unidos John Lee Anderson lo publica en el New York Times que no lo publicó inmediato porque no tuvo espacio ni tampoco lo publicó en primera plana ni mucho menos pero cuando salió en el New York Times entonces se convirtió en un rebote empezó de rebote la noticia entonces aquello cogió un alcance internacional y todo el mundo hablaba que los restos de Chén estaban enterrados en la pista aérea de Valle Grande estaba hablando ya estamos remontados a diciembre 1995 realmente eso era noticia no era noticia porque ese general retirado que había declarado en el año 95 eso él había escrito un libro en el año 87 a raíz del 20 aniversario de los acontecimientos de Bolivia este general escribió un libro donde en el año 87 él en el libro puso eso mismo que ahora estaba diciendo entonces como una cosa que tú publicaste en el año 87 se va a convertir en noticia en el año 95 ah bueno porque depende de donde tú lo publiques yo como buen cubano me enteré ese día por la mañana de lo que estaban diciendo en el en haciendo radio de lo que había declarado general boliviano eso me hizo pensar año 89 en el 89 yo sabía que eso estaba pendiente y yo ese día fui a trabajar ya yo era el director de medicina legal desde el año 88 ese día yo fui a trabajar y cuando llegué seguía la gente en medicina legal profe usted escuchó y yo digo si, si no, que se dio y ya bueno ya yo interioricé que algo había en el ambiente en relación a los restos del Che y de la guerrilla del Che y un ratico después me llamaba por teléfono el ministro de salud pública que por demás nunca en la vida me llamaba y ese día me llama el ministro de salud pública y me dice no, dice la secretaria lo llamo el ministro y ahí yo me asombré cogí el teléfono entonces el ministro me dice no, no, no doctor usted va a recibir una llamada y es necesario que usted se ponga en contacto con una persona y entonces me empieza a describir un ambiente que me doy cuenta que me está hablando el comandante Ramiro Vardé no, para que usted vaya a tal lugar el castillito en la estrella y ahí yo canto la señal si usted quiera que yo vaya a ver al comandante Ramiro y me digo bueno, pero para que cosa es no, no le puedo explicar porque es una operación secreta y entonces digo bueno, si esto salió por la mañana en Haciendo Radio de que un general está diciendo que el Che está enterrado en Valle Grande y ahora el comandante y me llama el ministro que nunca me llama y me dice que yo tengo que ir a ver al comandante Ramiro que nunca me había olvidado ver esto tiene que tener que ver con el Che que además ya 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 bien